Van a tener que presentar de manera obligatoria las declaraciones juradas de los consumidores, clientes, aquellas personas que pasan por el establecimiento. Como ya se venía haciendo y desarrollando en el formato papel, ya desde diciembre el equipo de sistema del municipio desarrolló una plataforma para poder hacerlo más ágil, más simple también al trámite de cargar esta declaración jurada y que se pueda hacer de manera digital. Esto va a permitir a los distintos establecimientos poder prevenir distintas situaciones de que personas que deberían estar cumpliendo un aislamiento estén permaneciendo en los establecimientos, lo cual va a ser una forma de mitigar el riesgo del contagio, de algún contacto con algún potencial caso de COVID, con los empleados del lugar, con los otros clientes, y de esta manera seguir apoyando la política de salud pública del gobierno provincial y en la cual se viene trabajando muy en equipo entre el gobierno provincial y el gobierno municipal para que sigamos cuidándonos, no nos relajemos porque todavía estamos en este contexto de pandemia y cada detalle es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Esta plataforma tiene dos partes. Por un lado, cuando los clientes van a los distintos comercios o establecimientos, escanean un código QR que lo van a poder completar en un formulario directamente desde su celular. Van a completar el triage, las distintas preguntas para saber si es un caso sospechoso de COVID o no. Y en ese momento el propio comerciante o el propietario, el encargado del establecimiento, va a ir viendo todas las personas que se van registrando y automáticamente se cruza con las plataformas del Ministerio de Salud y el ASUSTI y va detectando cuáles son las personas que deberían estar aisladas. En ese momento el propietario de establecimiento o encargado deberá invitar a esas personas que deberían estar aisladas y que están en el establecimiento a que se retiren o eventualmente tienen la posibilidad de poder llamar al 911 para aquellas personas que estén rompiendo el establecimiento y que puedan generar algún riesgo para todos los que estén ahí. Sin ir más lejos, el último jueves, viernes y sábado, el último fin de semana, de las 2.700 personas que se han registrado mediante el sistema, 100 personas tenían aislamientos que de estar cumpliendo y andaban circulando por algún lado de la ciudad y estas son las cuestiones que tenemos que prevenir. Y acá es muy importante la responsabilidad de cada uno de los vecinos, a cada una de las personas que nos desplazamos en la ciudad, en las distintas actividades, de que la pandemia sigue, de que la emergencia sanitaria sigue y que tenemos que no relajarnos con las medidas de seguridad. Y bueno, esta es una forma de prevenir, de cuidar los establecimientos, la actividad comercial también, porque sin duda que si una persona aislada genera también un potencial contagio o algo en alguno de los empleados, ese establecimiento corre el riesgo de tener que aislar a todo su personal teniendo de cerrar las puertas y generando un impacto económico importante en la distinta actividad económica. Así que poniendo en riesgo también el empleo de muchos vecinos de la ciudad. Así que es una forma de prevenir, más allá de que sea obligatorio, tenemos que tomarlo de esa manera y como una forma de seguir cuidándonos como ciudadanos. Se fue avanzando con algunas actividades que estaban postergadas, los salones de eventos ya venían trabajando con el mismo esquema de restaurantes, con protocolo muy firme y sin la posibilidad de baile, como en todos los barrios y restaurantes también. También los salones de eventos infantiles, en los cuales también se le permiten un concepto de talleres recreativos, colonias de vacaciones, en estos momentos en los cuales los chicos están en las casas, porque no hay clases tampoco, es necesario que puedan tener lugares seguros donde poder ir a esparcirse, a recrearse y a también generar algún tipo de actividad. Y siempre y cuando estos establecimientos puedan ofrecer lugares y establecimientos que estén trabajando bajo protocolos. Y también las cuestiones de cines, que se permite también la actividad a un 50% de su capacidad y con cumplimiento de protocolos estrictos, muy rígidos, que tienen que ver con el ingreso, con el egreso, con la permanencia en toda la duración de la película con barbijos. Y que de esa manera, ir respetando el distanciamiento obviamente dentro de la sala y que de alguna manera podamos seguir avanzando un poco más con flexibilizaciones que permitan motorizar la actividad económica, pero al mismo tiempo no dejar de cuidarnos porque esta pandemia todavía está presente. Gracias.